Saludos amigos percusionistas, bienvenido a mi canal Joven Sabrosel, la herramienta educativa para ti. Suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal. Y seguimos con lo importante que es aprender a tocar con los signos y las señalizaciones. Hoy vamos a hablar del signo de C, mejor conocido como de Acapo, pero en realidad DC significa desde el comienzo. Hice una partícula y la resumí y la trae a la pizarra. Hoy vamos a usar negra, vamos a usar corchea, vamos a usar silencio de negra, silencio de redonda y vamos a usar compases de base. Aquí están las señalizaciones que dicen al coro y guía. Para el fin, DC a fin cuenta con tres. Significa que venimos tocando. Llegamos a cor y guía. En cor y guía el director va a marcar cuatro para caer al mambo. Cuenta con cuatro, caemos al mambo. Después que hagamos los ocho compases del mambo, la señalización nos dice al coro y guía. Volvemos al coro y guía. Repetimos cuantas veces el director quiera marcar el tema para fin o trae para mambo. Pero para fin dice, para fin DC a fin, cuenta con tres. O sea que para ir para afuera o para el fin, el director va a contar con tres. Tres compases para ir para afuera. Volvemos al comienzo y terminamos al fin. Así que ahorita le vamos a dar con ritmo y sabrosen. ¡Suscríbete al canal! Para mambo con 4 1 2 3 4 Coro y guía Para fin ya capo con 3 1 2 3 Así que tu comentario, su sugerencia es muy importante para todos nosotros Así que no olvides de suscribirte y darle a la campanita ¡Sabrosey! ¡Gracias!